Hola, 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 hola Ya llegamos con los cabros a la cascada oculta del bosque Aquí estamos, perro Oh, buen brígido Cuidado, cuidado, cuidado Heavy metal Oh, buen brígido ¡Ya! Cuidado que se pueden reparar Cuidado, cuidado Oh, buen brígido hermano Cuidado que voy a subir Espera, 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 dame solo Hermano, aquí caí como aquí, se me atroce ¡Chao! ¿Vos te así? ¿O tu crees? El agua es nítida perro Ay me está picando una araña ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una parte muy pesada Pero pesada Bueno, bueno Nítido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La caída es la verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se salió bien fuera, güey Bueno, yo le grababa cuando este güey se cayó Si no se cayó, güey No, no va a caer Qué respaldo A prueba del cobre Uy, lo queda feo ¿Qué te tengo? Oh, el salto Sí Así que se caiga el agua Oh, no Espérate, no, no sale Espérate, no sale, vale ¿Ajé? 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 Hermano, muy nítido el acabó Gracias, hermano Esto se reconoce la carne Este no muere mucho Como si cobre Tiene sus pelos Tiene sus pelos ¡Uy, está rico! La bicicleta se promete en el doce Así es esto ¿Qué onda la rabia de la verdad? Sí Me la rabia, odio Dile que me ha mal de necesitar lo todo, no? No, nada No, el chico es un chico ¿Qué va así? ¿Cuál te traje? Ahí ¿Se saca la boca? ¡Ah! ¡Hala, me muero! Yo también pego la bolsita ¡Pira, mira!